por supuesto que, volviendo al tema del Canelo, si se te da esa pelea, eso no se dice que no por supuesto, y lo que hablábamos la manera de hacer el billete, por eso es que todo el mundo se quiere enfrentar a él, ahí saldrías por supuesto con la etiqueta de no favorito, underdog pero ¿qué te han dicho de una posible pelea? porque eso también se ha hablado mucho en las redes sociales con el invicto Berlanga, 16-0 todas sus peleas por knockado en el primer asalto, joven como tú un hombre que viene escalando ¿te interesaría ese tipo de combate? ¿cómo ves a Berlanga? a Berlanga yo lo veo como lo que te explico no diría que es fácil pero lo veo predecible yo he peleado con bolsadores en Cuba que tienen ese mismo estilo de bolsero tienen ese mismo estilo de sí, que ha maqueado sus peleas y bueno, a la que sí, así y todo, pero solamente no es no es naquear no es naquear no, sino es ver a quien tú naquea ¿entiendes? aquí en tu naquea y son cosas son cosas muy muy diferentes tampoco que una pelea con él es algo pues, ¿sabes? él está en 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 son y yo estoy en en PVC o sea, es una cosa que ahí hay que ver o hubiera que ver qué pasaría en una pelea ¿te gustaría pelear con con el boricua? ¿te gustaría pelear con con Berlanga? por ejemplo Berlanga está con que es tú estás con PVC pero te gustaría ir con Berlanga por ejemplo un prospecto 16-0 16 knockouts en el primer asalto te gustaría decir de plano aquí en el profesional se dice yo quiero pelear con Julano y yo le voy a arrancar la cabeza o creo que le gano ¿te gustaría con él? no, yo no creo que yo sé que le gano yo sé que le gano yo sí, él tiene todo pero yo sé que sabe que que se le gano y sí me encantaría pelear con él una porque le cae mal a mi hermano y dos porque tú sabes es mucho que hablan y hablan y hablan y eso no es el hecho de hablar sino el hecho de que brother tú no puedes decir eso con una persona que que está marcando a saca de papa ¿te me entiendes? así hasta yo es como que como que tú le tires a a un un acebro un león y por mucho que quiera patearle el león le va a arrancar la cabeza ¿te entiendes? que es lo que está pasando ilústranos con esto de que tú dices que es predecible son ¿cómo te explico? son a mí hay veces que que sabes yo veo un empleo yo veo los juiciliadores ¿me entiendes? yo lo sabes yo no sé de verlo hoy mañana yo no yo no se la ve ¿me entiendes? no vas a controlarlo ok la última pelea que la veo o la pelea más importante o mejor la delusión y la veo y cuando digo predecible me refiero que antes de que le hagan las cosas ya tú sabes lo que va a hacer ¿me entiendes? porque son usuarios que están adaptados a margear ¿no? y tú sabes y como son fuertes se basan más en eso que en otra cosa ¿me entiendes? y son golpes que no sé si me explico lo que te quiero decir pero son golpes que tú ves que vienen ¿me entiendes? y se te hace fácil hacer la defensa llevarte los golpes eso sería una pelea interesante mire te está saludando Yoshi González dice ahí tienes al hombre paisano mío de Santa Clara Cuba para el mundo salud Yoshi era mi entrenador de judo lo que pasa es que nunca me dio ninguna clase por eso se quedó mi entrenador pero nunca me dio clase un gran amigo de Andy Rodríguez dueño de amigo y hermano de Real Café esta pelea sería buena a mí me encanta que tú hables siempre con respeto eso es fantástico y hay que hablar pero es decir a mí me parece mucho más apetecible en este momento una pelea tuya con Berlanga que la de Canelo que está un poco más adelante que tiene otros planes aunque tú tienes un título ahí de la AMB los dos están en la AMB ahora con Berlanga me gusta y me gusta eso que estás diciendo porque Berlanga pega duro es decir de que pega duro pega duro claro tú no vas a ir aquí estando suave tú me entiendes eso es algo que no hay que ir a China para saber eso de que pega duro pega duro pero no significa que me vayan a a mí me entiendo o que vayan a ir a todos que pelean porque aparte y de otra cosa que él nunca ha ido a dos a dos no ni a dos ni a dos entonces toda esa gente que dan duro lo que lo que yo digo que sabes como tú lo llevas a aguas profundas hay que ver qué pasa le puedes llevar aguas profundas allá atrás cuando están los tiburones le quita la balsa como dijo un día Río en dos y lo dejas allá atrás entonces sería eso bonito pero Río la balsa se le secó con los bachencos y Río cuando llegó a Nueva York no encontró a Río Hudson y se le secó oye vikingo pero una cosa antes de seguir aquí con David Morrell señores compartan el video para que la gente sepa que estamos aquí darle un like estamos al unísono en los dos canales Eduardo Martel el vikingo el café deportivo de Beto estamos en los dos con el campeón cubano de las 168 libras campeón regular David Morrell